Bueno, vamos con el postre el mazzini, ¿eh? ¿Vamos con todo? Bueno, para hacer el postre mazzini, vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, lo primero que voy a hacer es hacer acá, rápidamente, este, ¿no? Rápidamente voy a agarrar, voy a hacer la crema de yemas que va a llevar por arriba. Hicimos por ahora, hasta aquí hemos hecho, hasta aquí hemos hecho, un, hemos hecho el pionono para el mazzini, la crema de merengue, el merengue italiano con gelatina, lo tenemos aquí. Y ahora empiezo a hacer, empiezo a hacer, vamos, 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 señores. Ahí está. Empezamos a hacer la crema de yemas. Son tres productos que lleva para armarlo. Para hacer la crema de yemas, vamos a tener, voy a hacer azúcar y agua, la llevo al fuego hasta que esté a 117 grados. Esto es lo mismo que el merengue italiano hicimos recién, pero esto es para la crema de yemas. ¿A cuánto la tiene? ¿Ya la tiene? Le falta un poquito. ¿Eh? No. Bien. Entonces, azúcar, ¿eh? Azúcar y agua a 117 grados. Mientras tanto, esto es crema. Fíjense. Crema con un poquito de azúcar. Ahí. ¿What? Otro. Tenía otro más. ¿Eh? Tengo otro más. Sí, no, no me... ¡Es mágico! ¡Es mágico! Vamos, a ver. ¡Es mágico! Pero está en frío, está en bola, ¿eh? Bueno, bien. ¡Es mágico! Vamos directamente a esperar a que se cocine. Necesitamos agua para verificar la cocción de la crema. Agua. Ahí. Muy bien. Chicos, fíjense. Crema de la Masini. Torta que lleva a su trabajo. Pero bueno, en estos días hemos pensado que hay gente que va a cocinar, le va a dedicar un poquito más de tiempo. Ha pensado el productor gastronómico. Nos ha puesto este postre hoy, para que nos movamos. Se lo agradecemos. Sí, sí. Eh, miren. Ahí va. Ahí está. Miren, ¿eh? Crema Chantilly Merengue Italiano. El merengue italiano tiene gelatina. Entonces, la crema va a tener un poquito más de tenida. Es decir, se va a mantener mejor. Una vez que la tenemos ahí. Fíjense. ¿Saben qué es esto? Chocolate rallado, del bueno, del que está bárbaro. Entonces, esta sería una crema granizada. ¿Sí? Con merengue y crema. Fíjate. Esta es... Ahí es la mitad. La crema de merengue. Nada más. Y ahora hago lo que me falta. Mmm. Te tiene que gustar la crema. Es sutil y está buenísimo. ¿Cuál es cuál acá? ¿Cuál es cuál? Me pusieron 66 cosas. Bien. Esto es lo que se llama punto... ¿Cuánto? Punto hilo. Del punto hilo pasa al punto bola rápidamente. Fíjate lo que vamos a hacer. Le falta... Un segundo, un minuto nada más. Fíjate. Yemas. Azúcar. Un poquito de fécula de maíz. Crema para ponerle arriba, ¿eh? Fíjense, ¿eh? Ahí está. Yemas. Azúcar fécula de maíz. ¿Qué tengo acá? Azúcar a 117 grados. Ven, esta es la bolita. ¿Qué puedo hacer? El azúcar está a 117 grados. Vamos a hacer esto. El chino me va a agregar... Tráete una espátula. Vamos. Miren. Esto háganlo. Hay que hacerlo rápido. Miren, ¿eh? Dale, dale, dale. Toma hilo. Bien, chiquito. Fíjense, ¿eh? Crema para gratinar y le da mucho sabor a nuestra torta. Son yemas con azúcar y un poquito de fécula. Si estás con tiempo en casa, baja el fuego un ratito. Esto tiene que volver a llegar a 100 grados. Vos decís, pero si estaba a 117 el azúcar. Claro. Pero las yemas, el azúcar, todo estaba frío. Entonces, esa mezcla hace que se baje. Yo no tengo termómetro ni lo quiero para mi crema. Sí sé... Miren. ¿Ven que revuelvo en forma de círculo para llegar a todos los bordes? Yo ya empiezo a ver ahora, empiezo a ver que el fondo del recipiente, cuando mezclo veo el fondo. ¿Se ve? Ahora voy a hacer un círculo. Si me permite ver el círculo entero sin cubrirse, está la temperatura. ¿Se entendió? Si lo dejo, lo recocino y lo quemo. Muy bien. La crema. Armemos la torta. Ahora, miren, para la torta pongo pionono en el fondo. Le pongo merengue. Ahí está. Fíjate. Almíbar. Claro, 300 gramos de azúcar, 250 de agua. Ay, sin problema. Voy a poner, como la quieras armar, la crema sin chocolate. Hay muchos que no le ponen el chocolate. Es la crema tal cual que era, acordate, merengue con, italiano, ¿con qué? Con gelatina. Gracias, gracias, gracias. Gracias al señor de los santos. Hola, yo soy Luis. Él es Luis. Está tenso hoy. Rubias, morenas, pelirrocas. A todas doy mi amor. Sí. Ahí está. Miren, ¿me permiten un segundo? Yo no sé si... Ahí está. Hola, yo soy Luis. Él es Luis. Ahí está Luisito, eh, de los santos. Muy bien. Perfecto. A todas doy mi amor. Vamos a terminar, entonces. Otra vez, capa de bizcochuelo para que quede fresca, con muy buen sabor. Un poquito de almíbar. El almíbar puede tener un chorrito de, por ejemplo, de licor de naranjas, de rum, si lo quisieran. Ahora le pongo nuestra crema. Es la misma base, pero con abundante chocolate. ¿Ves ahí? Ahí está. Ahora se viene la cocina. Acordate que tenemos las supremas impresionantes para hacer. Los domos de pollo. Un montón de cosas. Sí, claro. Un montón de cosas. Es... Incluye todo. No tengo idea. Muy bien. Ahí está. Mira. ¿Les gusta ahí? Sí. Hermosa. Muy bien. Muy bien. Esta es la capita final de Pio Nono. Bueno. Chicos, la enfrío. La llevo a enfriar. ¿Sí? Como tiene gelatina, después la puedo cortar más fácil. Entonces, una vez que se enfría, la enfrías. A lo sumo, cuchillito por el borde, a lo sumo. Y ahora es la terminación. Piensen que todavía está caliente, debería haber tenido un poquito más de tiempo que se me enfríe la crema de yemas. ¿Sí? ¿Sí? Divina. Crema de yemas. Acordate que están recocidas. ¿Sí? No pongas la crema de yemas y no quemarla, guardarla en la heladera hasta el otro día. Por eso, enfriar la crema un poco y después aderezarla, porque si no, la absorbe el bizcochuelo. Buen dato. Buenísimo. Bien. Bien. Y ahora... Chuchu. Está buenísimo. Bueno. No hago otra cosa que pensar en ti. Que se queme bien. ¿Querés que se queme más? Sí. Más fácil, digo. Un poquito de azúcar. La crema de yemas. Azúcar. Sí, sí. No tengo que poner la cabeza ahí abajo, porque... Sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdió. Vamos, vamos, vamos. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Miren, este es un soplete. Hunde el azúcar, si la dejo en el mismo lugar. Miren. Voy quemando cuando se calienta. Podría hacer un dibujo, exactamente. Y también tengo la segunda versión. Ponelo a full, chinito. Miren. Si no tenés un soplete, si no tenés un soplete, podés tener un pedacito de metal. Alguna planchuela, que a veces es más fácil de conseguir. Sí. Ahí está. Ahí. Muy bien. Perfecto. Y si no... Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Vamos a apagar. No me voy. Acá. No me voy. Si no, esto. Epa, eso. Buena. A venus, papá. A venus, papá. ¡Bergoglio! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Fumata loca! ¡Argentino! Y se va a grabar. ¡Ay, papá argentino era! ¡Bravo, la fumata! ¿Qué? El postre más ir y lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¡Ariel Roigues Paracios! ¡Y adiós, fantasmas! Mira, mira, mira. Queda humo en el ambiente. Y estoy jugado, ¿eh? No sé. Oye, se 32 minutos. Bueno. Cortamos y repartimos ahora. Claro, porque acá rastró el caramelito. Ahí se ve. ¿Me escuchás? Track. A ver. Está bien que recién gratinada. A ver. Track. Silencio. Silencio. Queda crocantita. ¿Se ve? Sí. Línea. Podemos poner la Masini, que es rica. Rica. Simple y rica. Ahora le voy a llevar. sin fin. Pero sentimientos. Tantos vas en la casa. No me canso ni. Pero no. No, no. No, no, no. No entiendo lo que pasa. Me dicen que sí. Pero no. El verdecito. Y ahora, señores, sí, tenemos Masini lista. Excelente. Y ahora repartiendo. Ariel Rodríguez Palacios. Masini. Esta es la Masini. Esta es la Masina. Esta페ada.